¿Para qué enseñar física? ¿Cómo enseñar física? ¿Qué nuevas metodologías se pueden aplicar para su enseñanza? ¿Qué papel juega la enseñanza de la física con la enseñanza de otras áreas del conocimiento? ¿Cómo integrar la práctica y la teoría en su enseñanza? ¿Cuáles son las preocupaciones actuales de los docentes en torno a la enseñanza de la física? Acompáñenos el día de hoy para resolver estas inquietudes. ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a Histórias con Futuro, un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. Nuestra emisión de hoy se la dedicaremos al Congreso Nacional de Enseñanza de la Física, realizado entre el 25 y el 27 de noviembre del presente año, y que contó con la participación de docentes de las ciencias naturales de todo el país, y también con invitados internacionales de universidades de Italia, Francia y Brasil. Y en nuestro acostumbrado segmento y cómo es la historia, les contaremos acerca del Grupo de Teatro de la Licenciatura de Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional, quien este año recibió el premio Calima de Oro, convirtiéndose en el grupo más premiado a nivel nacional. Bienvenidos. La Universidad Pedagógica Nacional, en compañía de la Universidad de Antioquia, la Universidad del Valle, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y la Universidad del Cauca, convocaron a la comunidad de docentes del país al Congreso Nacional de Enseñanza de la Física, realizado en la ciudad de Bogotá, con el propósito de revisar y discutir las diferentes metodologías que en la actualidad se emplean para la enseñanza de esta área del conocimiento. La iniciativa de realizar este congreso surgió de un grupo de profesores de diversas instituciones formadoras de docentes que llevamos varios años comprometidos en la reflexión sobre la enseñanza de la física. Hemos visto la importancia de generar espacios que permitan reunir a los maestros de física, a aquellos que han dedicado los últimos tiempos a pensar el campo de la enseñanza de la física, con el fin de que se intercambien ideas sobre la problemática y de alguna manera definir problemas que permitan centrar los diferentes esfuerzos de todos los actores que se mueven en este campo de trabajo. No es la primera vez que se realiza un evento de este tipo. De hecho, a nivel regional, hace unos 10 años, se llevaban a cabo unos coloquios distritales sobre enseñanza de la física. Sin embargo, en ese momento había una pretensión más de cualificar, o incluso existía más la idea de capacitar los maestros de física. Entonces, en general se reunían, era para dar talleres y demás. Pero en el año 98 y en el marco, digamos, de la Sociedad Colombiana de Física, se llevó a cabo el primer congreso de enseñanza de la física. Pero después de este congreso del 98, no se volvió a tomar la iniciativa. Ahora estamos intentando nuevamente los centros formadores de docentes reunirnos para armar un evento continuado y desarrollar otro tipo de propuestas que nos permitan articularnos y consolidarnos como comunidad académica. En el Congreso de Enseñanza de la Física participaron investigadores en el área de la docencia de la física en el país en los distintos niveles, educación básica, media y superior, así como profesores de la educación básica y media interesados en reconocer el estado de la investigación y la innovación en la enseñanza de la física en nuestro país. Igualmente nos acompañaron un conjunto de expertos, entre ellos varios profesores de universidades extranjeras que desde hace varios años se han venido dedicando a la investigación en este campo. Muchas veces solo se dicen cosas que no son tan correctas, ni en el sentido de la ciencia, ni también para explicar qué pasa en la naturaleza. Entonces, como se ha planteado una ciencia escolar que los estudiantes solo tienen que escuchar, esto no es correcto ni científicamente ni pedagógicamente. Un problema central que de alguna manera como que articula todo el Congreso es la discusión sobre el sentido de la enseñanza de la física. Es decir, queremos en este momento, atendiendo las condiciones actuales, volvernos a preguntar para qué enseñar la física y para qué la física en este país, qué papel puede jugar. El Congreso contó con tres tipos de actividades. Una serie de talleres precongreso dedicados a mirar una serie de investigaciones y experiencias en el aula presentadas por varios de los profesores invitados. El Congreso, propiamente dicho, dentro del cual se presentaron trabajos por parte de las personas, los investigadores y profesores que han venido realizando ese trabajo en las aulas colombianas a nivel de educación media básica y educación superior. Una serie de mesas de trabajo alrededor de tres tópicos muy importantes en el contexto de la investigación en la docencia de la física y a propósito del cual se pretendía realizar una mirada prospectiva de la investigación en la enseñanza de la física en el país. Igualmente, se realizaron una serie de paneles y de conferencias centrales dictadas por los invitados internacionales y nacionales. Podría decir que se abordaron tres tipos de temáticas. Una referente a la enseñanza de la física en los diferentes niveles, indagando, por un lado, qué es lo que se entiende por física, tratando de discutir hacia dónde orientar la física, dejando como preguntas centrales, ¿qué es eso de la cultura científica? En fin, digamos, se trataba ante todo, a través de las diferentes presentaciones de los trabajos, mirar por un lado, hacia dónde se dirigían los esfuerzos de los profesores de física en sus diferentes niveles y también nos interesaba mirar como el tipo de inquietudes, de problemas y de preguntas que se vienen haciendo los profesores. Al Congreso fueron invitados varios profesores internacionales, el profesor Ángelo Baraca, de la Universidad de Florencia, que tiene una investigación muy reconocida en el campo de la historia de la física. La profesora Enrica Giordano, de la Universidad de Milán, quien viene trabajando desde hace varios años con el grupo de investigación en enseñanza de la ciencia del doctor Paolo Guidoni y quien presentó una serie de experiencias de trabajo en física con niños de educación básica. Por otro lado, la profesora Sayonara Da Costa, de la Universidad de Sao Paulo de Brasil, quien hace parte del grupo de trabajo del profesor Moreira y quienes trabajan desde la perspectiva constructivista. Y finalmente, el profesor Marco Panza, de la Universidad París 7, quien tiene un trabajo en la historia de la matemática y dentro de ello tiene un trabajo muy importante dedicado al proceder matemático en la obra de Newton. Como hemos visto hasta ahora, el Congreso Nacional de Enseñanza de Física fue un valioso espacio en el que educadores de las ciencias naturales de todo el país pudieron encontrarse para intercambiar sus prácticas docentes para la enseñanza de esta área del conocimiento. Veamos ahora un poco de las reflexiones que se dieron a cabo en este evento. Además de las conferencias magistrales a cargo de los invitados internacionales provenientes de Italia, Brasil y Francia, durante el Congreso Nacional de Enseñanza de la Física se realizó un panel de debate de los diferentes puntos de vista sobre el sentido actual de la enseñanza de la física. Así que yo pienso que en una sociedad como esta, en la que la ciencia es cada día más importante, es importante que la gente común, toda la población, adquiera conocimientos científicos de base, generales, pero que le den, como decirlo, instrumentos, herramientas para orientarse, para conocer y controlar la realidad en lugar que ser controlados. Claro que el punto de vista científico se aleja del punto de vista común, de las formas comunes de vivir en todas las sociedades. La preocupación máxima a los adolescentes a nivel universitario es que a los estudiantes no les gusta física, en algún caso tienen miedo de las materias científicas, matemáticas en particular, pero física también, y no la van a estudiar a nivel de la universidad. Entonces, en el futuro, habría una falta de físicos que el mundo industrial y tecnológico necesita. La historia de la física puede, digamos, mostrar a un estudiante que algunos preconceptos con que él llega en la escuela o en la universidad y que pueden chocar de alguna forma con los conocimientos científicos actuales y avanzados, no son tan raros porque antiguamente los científicos también, cuando empezaban a estudiar estos fenómenos, los fenómenos físicos, y no tenían todavía ideas claras, proponían puntos de vista, modelos o teorías de alguna forma parecidas a los preconceptos, a los conceptos comunes que la gente tiene. La metodología más indicada, en mi opinión, es una metodología activa que va a partir de lo que los niños saben que les gusta, que es estudiar la naturaleza directamente, entonces mirar al cielo, la lluvia, lo que pasa, también el cielo y la tierra, y ayudarlos a hacer observaciones, experiencias, hasta guiarlos a los conceptos correctos en el sentido de la física, que no es tanto solo los conceptos, sino cómo se llega a entender la naturaleza, a interpretarla, que es el método experimental, que es un método donde tienen que observar directamente, hacer hipótesis, hacer experimentos que van a ver qué pasa realmente, cómo interpretar, cómo construir modelos que los ayudan a entender qué pasa en el mundo. La física tiene que ver con las cosas diarias, con nuestra vida diaria, con los fenómenos, con nuestros actos, enchufamos un aparato eléctrico y hay toda una física que, claro, en la vida común no nos preguntamos por qué el aparato funciona, pero creo que si uno le pone al joven, pregunta sobre esto, bueno, a ver, tú esto lo usas, ¿por qué funciona? Vamos a ver, interrogarse de alguna forma, que no es un enfoque formal, yo pienso que puede interesar y pueda dejar también, pueda también despertar una actitud científica, que no está hecha solo de conocimientos científicos, sino de la actitud frente a la realidad, de interrogarse siempre del porqué de las cosas, de cómo funcionan, de cómo están estructuradas. Presentamos un trabajo que tiene que ver con la elaboración de equipo de laboratorio a bajo costo, entre comillas, en el sentido de muy bajo costo comparado con los equipos de laboratorio que se consiguen importados y por las casas que están acostumbradas a construir este equipo. La parte interesante que yo resalto de estos tipos de trabajo es cómo podemos, o la inquietud que hemos tenido es cómo llevar situaciones problemáticas al aula de clase para desarrollar actitudes científicas y mostrarles el desarrollo de la física. Fundamentalmente lo que hacemos es como acudir a la historia y a la epistemología de los desarrollos originales, en este caso concreto, alrededor de la obra de Michael Faraday y mirando un poco cómo él desarrolló su física experimental, tratamos de plantearle a los estudiantes una situación que efectivamente los incomoda con respecto a lo que previamente han establecido en sus conocimientos de otros cursos, fundamentalmente de la mecánica. El grupo en sí se inició con una división de... dos grandes divisiones que se hicieron en el Departamento de Física en 1984 a raíz de la Reforma de 1984 y es un grupo que se denominó de partículas y otro que se denominó de campos. En ese momento yo me inscribí, yo no sé si accidentalmente o afortunadamente, en el grupo de campos que estaba liderado en ese momento por el profesor Germán Bautista y a raíz de esa división que hubo a partir de la Reforma de 1984 se empezaron a generar construcciones de laboratorio y maneras de tratar de llevar el experimento al aula de clase un poco distinta a lo que se venía haciendo y como resultado de eso pues están las construcciones de algunos equipos alrededor del electromagnetismo y actualmente, como ya lo dije, unas interfaces que nos conectan el computador con el mundo físico. La posibilidad de reconocer el estado de la investigación en la enseñanza de la física en el país. Aparte de eso, el espacio del simposio del Congreso permite efectivamente a los distintos participantes avanzar en la posibilidad de la conformación de una comunidad de docentes, investigadores e innovadores en la enseñanza de la física. El Congreso Nacional de la Enseñanza de Física fue un espacio privilegiado en el que docentes e investigadores nacionales e internacionales intercambiaron conceptos y conocimientos en torno al tema de la enseñanza de la física. Ahora continuemos con nuestro segmento final y cómo es la historia para conocer la trayectoria del Grupo de Teatro de la Licenciatura de Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional, quien recientemente ganó el premio Calima de Oro, convirtiéndose en el grupo con más reconocimientos a nivel nacional. La licenciatura nació de una pregunta que nos hicimos en el Grupo de Teatro del Torreón, es el grupo institucional, cuando lo dirigía José Domingo Garzón, con quien diseñamos el proyecto curricular. Desde el año 97 nos emprendimos la tarea de diseñar el proyecto curricular y surgieron precisamente unas preguntas que nos hacíamos. En primer lugar, cuál era el lugar del teatro y de la formación artística dentro de procesos de formación integral de profesores o de futuros docentes. Y en segundo lugar, tratar de llenar el vacío que hay en la cualificación y formación de profesores en esta área que es muy escasa en el país. Se trató de dar respuesta a ese tipo de inquietudes que generaron como un producto final el desarrollo de la licenciatura en Artes Escénicas, que en este momento es una de las licenciaturas más nuevas, yo diría novedosas, innovativas, en el área de la formación de teatro. Está funcionando hace cerca de cuatro años. Los estudiantes que acaban de terminar este periodo están en octavo y entran a noveno. Y ese grupo es el que ha montado una obra de teatro. Dentro de esta dinámica nosotros hacemos el montaje para cerrar el ciclo de fundamentación. Participamos en el festival regional, que es eliminatorio para el festival nacional. Y debo decir, pues, con un cierto sentido de orgullo que ganamos el regional con el primer montaje. Y esto tiene una característica pedagógica y formativa. Tiene que ver precisamente con la gracia que nos dio para nosotros haber participado por primera vez representando a la universidad con el primer montaje y con el primer puntaje para muchos de nuestros muchachos. La mayoría de nuestros muchachos no había hecho teatro. En Bogotá existen cerca de 77 instituciones formales y no formales en teatro. Pero la primera que tiene características pedagógicas es esta. Y lo curioso es que nosotros participábamos con un enfoque, pues, la disciplina fundante de lo pedagógico y, sin embargo, participamos junto con escuelas que tienen altísima trayectoria e historia dentro de la formación actoral. Y les pudimos ganar, obtuvimos el primer premio en el regional en Bogotá. Nosotros participamos con la obra Narices Rojas de Peter Barnes, un dramaturgo que aún vive y que más que un dramaturgo, debo decirlo, pues, como parte de la información, es un historiador y especialmente un estudioso de la Edad Media. La obra se llama Narices Rojas. La obra dura cerca de dos horas y media, que era un intermedio. Y fue para nosotros muy importante, no solo la participación, el reconocimiento y la imagen institucional que hemos creado en el contexto nacional, sino también en el orbe artístico dentro del país. Nosotros lo que hemos logrado es ganar el premio Calima de Oro, premio que se otorgaba al grupo que ganara el mayor número de menciones dentro del festival. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa en el que tuvimos la posibilidad de presentarles algunas reflexiones y experiencias de los docentes que participaron en el Congreso Nacional de Física realizado recientemente por la Universidad Pedagógica Nacional. Los esperamos la próxima semana para que sigan conociendo más historias con futuro. Hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias!